¡Muy buenas, RotoPersonas! Hoy estoy aquí para hacer un vídeo muy rápido, para comentaros principalmente una cosa que para los que no me sigan mucho en las redes sociales y demás, aunque yo tampoco es que las use mucho la verdad, pero bueno, para comentaros que mañana, día 11 de abril de 2020 a las 8 y media de la tarde, hora española voy a hacer un directo, ¿vale? Vamos a hacer un respet directo para vernos las caras y a charlar un poquito ahora que estamos con esta cuarentena, estamos confinados en casa y todas esas cosas, pues así pues amenizamos un poquito la tarde-noche del sábado, ¿vale? Y nos vemos un poquito las caras, charlamos y echamos alguna partidilla y para ello había pensado, quizá ya que estamos de cuarentena y yo creo que va un poquito con ello, jugar algún survival clásico como Dino Crisis, tanto el 1 como el 2, no sé, ya esto, o sea, esto es proposición, pero quiero que me digáis vosotros o Resident Evil 3 Nemesis que ahora que ha salido el remake, que todavía no lo tengo solo he probado la demo, pero bueno lo jugaré, lo acabaré jugando, posiblemente lo enseño en el canal, pero que bueno, que yo creo que puede ir muy a cuento también o yo que sé, o cualquier cosa que os apetezca, por eso mismo también hacía el vídeo para que me dejéis por aquí abajo en los comentarios que os apetecería jugar, o sea, sí, sí, que os apetecería que juguemos, que para entretenernos un poquito tampoco es que vaya a ser una partida muy hardcore muy seria, porque al final siempre acabo hablando mucho con vosotros por el chat, hay mucha gente que pregunta salen temas interesantes y al final se acaba hablando bastante, pero sí que es verdad que hay que tener algo de fondo, ir jugando algo y poder ir comentando algo, ya había pensado en alguno de estos, precisamente por eso, porque yo creo que ya que estamos en cuarentena y darle un survival clásico, creo que estaría bastante guay pero, como os digo, por favor ponerme por aquí abajo en los comentarios que os apetece que juguemos, también ha habido gente que me ha dicho cosas de Super Nintendo, así que lo que sí que os digo es que lo que vayamos a jugar, quiero que sea algo que tenga en formato original porque sí podría jugar algo en un emulador pero para mí como que pierde un poquito la gracia, aunque al final incluso se vea un poquito peor por el hecho de que lo grabo por una capturadora analógica, pero yo quiero algo que pueda jugar en formato original, algo que tenga en mi colección y creo que, bueno, tengo bastantes cosas como para que algo de lo que comentéis sea posible jugarlo así que bueno, eso queda dicho ¿vale? mañana a las ocho y media directo en el canal, por favor ir juntándoos y que nos veamos las caras, charlemos un poquito, echemos unas partidejas y diciéndome por aquí abajo lo que os apetece también, comentaros unas cositas, un poquito también lo que voy a ir haciendo estos días en el canal, cosas que he estado preparando por un lado os voy a enseñar Half-Life Alyx porque es una cosa que de verdad me ha flipado lo grabé cuando empecé a jugarlo y es una cosa que me está flipando muchísimo y os quiero enseñar el inicio del juego y si os gusta quizá pues lo siga grabando después así que eso lo subiré posiblemente también este fin de semana y aparte de eso hay mucha gente que me está pidiendo continuar con el juego de mesa de Resident Evil 2 y es algo que no he descartado yo es decir, no es que no lo haya continuado porque ya no vaya a seguir, sino que no he encontrado el momento de volver a ponerme porque he estado haciendo bastantes cositas últimamente así que eso es algo que posiblemente también me ponga a grabar estos días a continuar con el tercer escenario de este juegazo de mesa porque de verdad que es un juegazo de mesa y justo ahora han anunciado que van a sacar los mismos creadores y parece que van acorde con los remakes van a sacar el juego de mesa de Resident Evil 3 y el Kickstarter sale el 28 de abril si no me falla la memoria es decir, el 28 de este mes faltan 18 días desde ahora que estoy grabando y puede que me apunte el Kickstarter dependiendo de los precios que pongan es posible que me apunte el Kickstarter porque de verdad que este me ha encantado es uno de mis juegos de mesa favoritos y oye está muy bien y ya han dicho que una de las cosas que van a mejorar es que los tiles son tan oscuros porque eso es una cosa que he comentado mucho en mi gameplay es que es verdad que los tiles de escenario son muy muy oscuros bueno, aquí tampoco es que se vean mucho pero sí que es verdad que son muy oscuros y es una cosa que oye, a ver se deja jugar sobre todo si estás en persona y tienes buena iluminación como tengo yo y tal pero sí que es verdad que se ven demasiado oscuros se pierde un poquito el arte tan bueno que tienen porque tienen un arte muy bueno muy fiel al original de 1998 pero se pierde un poquito en toda esa oscuridad así que bueno esa es una de las cosas también que voy a ir haciendo estos días que es seguir con con el Resident Evil 2 de mesa que me lo está pidiendo bastante gente hay mucha gente que le ha gustado mucho el juego me alegro que os haya gustado el juego y como están hechos los vídeos parece que el tema de ir metiendo los soniditos y eso ayuda y me alegro me alegro porque la verdad es que yo disfruto mucho grabándolo aparte de esto pues bueno quería haber podido jugar algún Survivor ya de Playstation al primero pero todavía no me ha llegado así que cuando me llegue pues pues me pondré con ello en cuanto me llegue obviamente pero aparte de eso tengo también algunos se han de recordar por ahí que me gustaría hacer pero bueno como siempre os digo ponedme por ahí abajo también que os gustaría ver más cositas más cositas como sabéis hace no mucho abrí un juego de mesa español Dungeon Universal que es un juego gigantesco no me voy a traer la caja la tengo en el salón pero es enorme y estoy metido en el grupo de Telegram del juego y todavía no han salido tutoriales en Youtube de cómo jugar sí que es verdad que es un juego complejo tiene muchas cosas tienes que tener en cuenta todas las habilidades de los enemigos que están saliendo un montón de normas que son muy lógicas pero son muchas y hay que hay que aprendérselo ¿no? y lo cierto es que es raro que todavía no ha salido ningún tutorial en Youtube de cómo jugar y ha habido en el grupo de Telegram lo están pidiendo bastante gente y me lo estoy planteando grabarlo así que oye si a alguno le gusta también la idea que lo ponga por ahí abajo porque es posible que en algún momento lo grabe a menos que haga un vídeo o dos explicativos porque la verdad es que es bastante largo como para explicarlo no sé si en un solo vídeo pero bueno ah bueno sí también se me olvidaba he estado trasteando últimamente mucho para jugar porque me he mejorado un poquito la conexión que tengo de mi torre a internet ahora como por cable con un power a través de un PLC de estos que van por la línea eléctrica porque mi router está en el salón y hasta aquí bueno creo que al final ha sido la mejor forma de conectarlo sin tener pérdida apenas me añade un milisegundo de latencia y me llega la conexión a tope y súper bien principalmente para poder hacer streamings de cosas de mi PC al salón o cualquier otra parte de la casa ya que así está conectado por cable y una de las cosas que he estado haciendo es conectar la Raspberry Pi 4 al PC por Moonlight y jugar juegos en streaming de mi torre en el salón o sea básicamente consolizar mi torre y la verdad es que está funcionando bastante bien es una cosa que si a alguno le interesa quizá también estaría bien hacer un taller un taller ligero de cómo conectar de cómo convertir tu Raspberry Pi en un repetidor de tu torre de tu PC y poder jugar las cosas en la tele del salón como estoy haciendo yo para que sea más como una consola vale bueno ahora ya sí no me enrollo más hasta aquí ha llegado el vídeo por favor ya sabéis comentarios proposiciones sobre todo para el directo de mañana que os gustaría jugar que os gustaría hacer y demás ya sabéis por ahí debajo en los comentarios el correo de pregunta la resta arroba gemil.com que tenéis en la descripción del vídeo en mis huevos lo tengo un poquito desacendido últimamente me han estado llegando muchos mensajes pero son cosas que me llegan en el momento que me llegan no lo puedo responder y luego más adelante se me acaban acumulando todavía no los he respondido y tengo que hacerlo pero bueno lo que decía por favor dejarme proposiciones tanto para esto como para futuros vídeos lo que os gustaría pero sobre todo para el directo de mañana y nada oye también comentaros un poquito espero que estéis todos bien al final somos mucha gente la que hay aquí y lo que está pasando al final a nivel global es bastante más gordo de lo que uno esperaba al principio se está liando buena así que espero que por favor estéis todos bien en casita que pues eso que estéis todos sanos y salvos que no tengáis mucho problema para abasteceros y demás aunque eso creo que ya no está siendo un problema al menos por aquí pero bueno en definitiva que espero que estéis bien ir con cuidado no salgáis de casa esas cositas porque sí que esto estaba siendo bastante más serio de lo que parece y nada pues que nos vemos en el directo de mañana pasadlo tata chau 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 Gracias por ver el video.